PES EN EL SURCO Historia, libros y movimiento social Conducen Nayeli Tello y Oliver Frohling ¿Y qué tal amigos? Aquí estamos de regreso con su programa favorito PES EN EL SURCO Y aquí estamos con Oliver Frohling y Nayeli Tello Y Nayeli, cuéntame, ¿quiénes son o quién es nuestro invitado el día de hoy? Pues hola Oli, hola a quienes nos están escuchando a través de PES EN EL SURCO Decirles que estamos muy felices porque hoy tenemos a un poeta que es parte de esta antología De la que ya hemos estado hablando en algunos espacios Que es la antología Verbo Raíz, poesía originaria de Oaxaca Para la que estamos realizando una campaña de fondeo Entrando a la página de donadora.org Y bueno, pues para seguir invitando a quienes nos escuchan a que donen Hoy vamos a estar platicando con un joven, un joven juchiteco Que se llama Fernando Valdivieso Magariño Yo creo que es de los jóvenes de esta antología Verbo Raíz Y bueno, Fernando actualmente está estudiando la licenciatura en intervención educativa En la Universidad Pedagógica Nacional 203 Ahí luego nos podemos echar un chismecito Fernando de la licenciatura Porque yo egresé también de esa licenciatura Solo que en la unidad 201 aquí en el centro Y bueno, Fernando en el 2008 obtuvo, en el 2018 obtuvo la mención honorífica en los premios Casa Y en el 2019 sus poemas fueron seleccionados para la quinta y sexta antología de poetas latinoamericanos Por la editorial Némesis Y es en el 2020 cuando por fin Fernando con su constancia y con su buena poesía Por supuesto, obtuvo el premio Casa con su poemario Casa Vacía O en Dishazá, que es el idioma que Fernando habla Yo, Stubi, o ya me corregirás Fernando, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, hola Nayeli Este, súper bien Encantado de estar aquí con ustedes Este, empecen el surco Reitear otra vez que la gente se anime a donar en donadora.org Este, para apoyar estos proyectos que la verdad son necesarios Para dar a conocer los diferentes idiomas que se hablan No solo en el estado, sino también dentro del país y en todo el mundo, ¿no? Es hablar también a Oliver y a ti Y a todos los radioescuchas Y decirles que pues siempre nos animemos a escribir La constancia, como dijiste tú, al final de cuentas Hace que uno reciba frutos y reciba Toda esa idea que uno va cultivando poquito a poquito, ¿no? Este, no desistir La poesía es rica en cualquier idioma Y siempre ser constante Siempre ser lectores ávidos De todo lo que ustedes quieran Para fructiferar esa voz Esa palabra, esa idea Esa composición Y claro, cuando gustes Platicamos sobre la licenciatura Muy hermosa, muy bonita, por cierto Este, la verdad, sí Encantadísimo con la UPN Con todos los maestros Y todas las licenciaturas que llevan Y que hay en las ramas de esta universidad, ¿no? Pues Fernando, me encanta tu entusiasmo, ¿no? Tanto por la poesía como por la UPN, ¿no? Y pues qué bueno, ¿no? O sea, pues la verdad me da gusto Así que haya estudiantes, ¿no? Que estén así como que convencidos, ¿no? Y entusiasmados de lo que estudian, ¿no? Y qué bueno, ¿no? Porque así debe de ser, ¿no? Porque es una oportunidad también de formarse, ¿no? Y el entusiasmo también habla bien Pues de tu licenciatura y de la institución, ¿no? Y también me, de hecho, llamó la atención Del poemario, ¿no? De Casa Vacía Yo estuve porque hace como cinco meses Entrevistamos a una autora, ¿no? De un libro que se llamaba O que se llama Casas Vacías, ¿no? Esa prenda navarro, ¿no? También, entonces, ¡ah! No sé si hay conexión ahí Pero luego platicamos, ¿no? Este, claro Pues, ¿por qué no empezamos con Localizar tu poesía, ¿no? O sea, hemos notado que en el poemario Hay mucha participación de Gente del Istmo, ¿no? De Ditzazá, ¿no? Y obviamente, pues, hay algo ahí, ¿no? Y creo que, pues, para empezar Pues, sería bueno nada más Platicar un poquito del Istmo Y de su legión, ¿no? O sea, ¿qué representa el Istmo Para ustedes? Claro, es una pregunta Muy, muy interesante Ya que, por ejemplo Este, cada quien Determina la forma En la que observa Y la que, cómo vive Cómo vive su contexto, ¿no? Pero, en general Creo que Cuchitán Este, en específico Es un lugar Que ha sido siempre hito En muchas cuestiones, ¿no? Tanto en cuestiones sociales Emociones subversivas En cuanto a la poesía Y a la literatura Y en todas las artes Como en muchos estados Y en muchos contextos, ¿no? Pero yo estoy súper agradecido De permearme De empaparme De todo este conocimiento Que hay alrededor de mí Este, es hermoso Es bonito Porque, por ejemplo Nosotros, como contemporáneos Como jóvenes Tenemos, este, conocidas, ¿no? Está la maestra Irma Pineda La maestra Natalia Toledo El lingüista Víctor Cata Son gentes que Que han sabido Posicionar su Su literatura Su poesía En espacios Donde nosotros También podemos leerlos Y también A raíz de eso Entender Y discernir, ¿no? Qué podemos escribir Y qué podemos Dimensionar De la literatura Que ellos Que ellos hacen Y a raíz de eso También nosotros Entregar, ¿no? Por ejemplo Yo, yo ahorita Con Héctor Héctor Lee Este, pues Creo que Estamos como En este hilo Que somos Como la banda nueva Los compañeros nuevos Que están saliendo Ahorita Emergiendo de la tierra Así podría decirse Este Y estamos aquí Este, escribiendo Entonces para mí Puchitán Es como Una reminiscencia Una reminiscencia De fiesta Una reminiscencia De lucha Una idea Así muy Muy clara Una idea muy clara De ser fuerte Ser fuerte En cualquier situación Ante cualquier adversidad Para mí Entonces englobaría Como Puchitán Una reminiscencia De fuerza Y fiesta Qué lindo, Fernando Qué linda Qué lindo cierre ¿No? De fiesta Y fuerza Queríamos preguntarte También, Fernando Pues tú eres Bastante joven ¿No? En un contexto Que ya nos dices Necesita de la fuerza Porque también Es un contexto Complejo El contexto Del Istmo Y eso se traduce También En la poesía Tuya Y bueno También en la poesía De Héctor Lee Que acabas de mencionar ¿No? Y yo creo que De muchísimos Y si no es que De todos los puertas De la región Del Istmo Entonces ¿Cómo surge ¿Cómo surge Tu interés ¿Cómo surge tu interés Por la poesía Y cuál ha sido Digamos La formación tuya En este sentido? Ok Bueno La verdad es que Desde muy joven Estando en la secundaria Yo empecé Ahí nació Ahí nació Ahí nació Como esta idea De comprometerme Con la idea literaria ¿No? Y cuando yo estaba En la secundaria En la Casa de la Cultura Que es un centro Hermoso Para todos nosotros Habían Habían Por el terremoto Que se llevó Gran parte De la estructura Habían Recitales De poesía Y en una ocasión Yo vi Y escuché A la maestra Irma Yodo Irma Pineda Leer Y dije Quiero ser como ella O sea Yo dije Quiero ser como la maestra Me gusta la fuerza Que tiene su voz Me gusta Cuando ella Lee Cierra los ojos Y cuando traduce Como yo entiendo El zapoteco Digo No es lo mismo No lleva el mismo Mensaje Pero dice O sea Porque cuando traducimos Al final de cuentas No es el mismo mensaje Que llevamos Es tan deliciosa Te aplica la palabra Que cuando escribimos Algo en nuestra lengua En nuestro idioma Y lo cambiamos Al castellano Al español Cambia completamente Y es algo Completamente diferente Pero entonces yo dije Esto me encanta Esto me gusta Y a raíz de eso Empecé con textos Y creo que siempre uno Cuando empieza Cuando germina su palabra Siempre es algo Muy meloso ¿No? En torno al amor En torno al despecho Siempre escribía Sobre eso Y ya después Creciendo más Este Dándome cuenta De las cuestiones sociales Yo entendí Que también Mi poesía Tenía que estar Comprometida Con un sector No en específico Pero para con la gente Como yo ¿No? Que está aquí Siempre luchando Y dando El mensaje De que podemos estar bien Y podemos luchar Para lo que nos corresponde Para lo que nos debe La vida Como tal Entonces Yo empecé Y pues Los primeros acercamientos Que tuve Aparte de la literatura zapoteca Con los compañeros contemporáneos Que tengo Y los compañeras Las compañeras Y los compañeros Ya grandes Que ya tienen su carrera Ya cimentada Pues fue Tese Elliot Wyslava Shimborska Este Roque Dalton Fue leer Este tipo de poesías Este Ho Chi Minh Fue leer poesía Que estaba comprometida También ¿No? Pedro Lemebel Yo empecé A leerlos Y a entenderlos Y yo empecé Como a descifrar Este mundo Que no conocía ¿No? Porque siempre Conocemos la poesía Melosa ¿No? Este Mario Benedetti No sé Poesía Que siempre está A la orden del día Pero cuando ya Empiezas a escudriñar Entre estos autores Entre todos los escritores Ya te das cuenta Que hay Como Como un hilo Un conductor Que te lleva A reflexionar En esta idea Del mundo ¿No? De la gente que está ahí De la gente que trabaja De la gente que se Que está Comprometida En un futuro distinto O en una utopía Dijera Magón Pero Es difícil Hasta cierto punto Y creo que por ahí Quiero Que vaya mi poesía No sé si va Pero me gustaría Que mi poesía Fuera de ese lado Y ese fue como Mi primer acercamiento Con la poesía Y con la escritura Pues otra vez Me encanta Tu entusiasmo ¿No? Y esa mezcla Entre digamos Del arte ¿No? Y también El compromiso social ¿No? Que creo que es muy importante ¿No? Y obviamente Ahí en Juchitán También hay una Larga trayectoria ¿No? De movimientos ¿No? De retomar Estos compromisos ¿No? Y retomarlos ¿No? Y cambiarlos Y integrar Más gente ¿No? Y qué bueno Que se ve Que hay ya La siguiente generación Que va A seguir Con esta Tradición ¿No? Pero estamos Hablando mucho De poesía Creo que sería Buena idea De escuchar Un poquito De poesía Entonces no sé Si nos Puedes leer Una de tus obras Claro Encantado Hace poco Terminé de escribir Un poema Que en lo personal Me gustó Porque es algo Como catártico Luego cuando uno Anda explorando Cosas del cuerpo Y la psicodelia Se entera De muchas cosas Que no son visibles A los ojos ¿No? Este poema Se llama Meusubi Alacran Meusubi Jigudaguati Meusubi Mira que La tisiado Viaje Capapa Tivenda Nekudí Vietkeluvi Lulunga Vila Diroa Lulunga Nappasya Lulunga Siki Siki Babiri Lugia Ya Bisogne Viagundati Nanate Ce Ne vira Que La Vigiva Meusubi Que Ne Vi Alacana Ne Serilo Alacran El día Que ingerí Un alacran Se esfumó La mañana Miré Atónito Una serpiente Volar Haciendo Espirales En el aire Sentí Mi boca Desprenderse Sentí Menacían Alas Sentí Mi cuerpo Infestado De hormigas Corrí Desfavorido Hasta Desfallecer En la Pesadez De mi Espalda Acabó La noche Vomité Aquel Alacrán Y me Miré A mí Mismo Boca Abajo Gracias Gracias a ti Fernando Por esta lectura En bichazá Y en español Que nos acabas De regalar Y bueno Vamos a ir Corriendo A nuestra Primera Pausa Musical Que nos va a poner En nuestro queridísimo Rayo Cruz Productor De este programa Y volvemos A esta charla Con Fernando Valdivieso Magariño Poeta Joven De 25 años Que nos está Regalando Su palabra En este programa Que es Pez en el Surcom Vuelta Después de esta Pausa musical Recordándoles Que nuestro Invitado Especial Del día de hoy Es Fernando Valdivieso Magariño Un joven Del Istmo Particularmente Juchitán Y bueno Fernando Preguntarte En la Assemblanza Que leíamos Tuya Pues vimos Que obtuviste Una mención Honorífica En el 2019 En En Los premios Casa Y que bueno Ha sido ya En el 2020 Cuando obtuviste Este premio Por este poemario Yo estuve Casa vacía Platícanos un poquito Como De qué va Ese poemario Si tiene Alguna temática En particular Y también Qué se siente Ser premiado En ese momento Me imagino A tus 24 años ¿No? A qué te compromete También tener Tener este premio ¿No? Claro Como Gracias Como Como Joven Como Adolescente Rayando En la adolescencia Este Pues es Importante Y es necesario También Que como Estamos abanderando Una postura Poética Nueva Por así decirlo Entonces Tenemos que Comprometernos Al 100% No solo Que sea Por hobby No solo Que sea Por 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 este Por pasar el rato Te tiene que ser Algo comprometido ¿No? Este Tenemos que estar Al pendiente Porque así como Nosotros estamos Conociendo O leyendo O leyendo A gente Que ya va Más allá También Hay Y ha de haber Gente Que joven Que está leyendo Lo que nosotros Estamos escribiendo ¿No? Y qué mejor Dejar Como esta Esta reseña O esta idea Ya Ya muy Cimentada O ya bien Estructurada Ya bien Estructurada Para que También ellos Puedan Como nosotros Este Crear Poesía nueva ¿No? Es que También por ejemplo Cuando llega El premio Llega Llega La idea De premios Casa A mí Pues la verdad Fue Fue mágico No No supe Cómo Cómo Reaccionar No supe Cómo Responder Porque En el 2018 Yo había metido Mis poemas De una forma Muy Inocente Hasta cierto punto Este Y pues Obtener una Misión honorífica Para mí Fue Algo Gratificante Porque Me hizo Entender Que lo que yo Hacía Estaba Gustando ¿No? Estaba Haciendo Ruido Estaba dejando Echo En Alguna Persona O en un Grupo de Personas Que estaban Leyendo Este Trabajo Entonces Eso Me hizo Que para mí Siguiera Escribiendo Siguiera Alimentándome Siguiera Leyendo Poesía Siguiera Leyendo Novelas Siguiera Leyendo Historias Y para El 2020 Porque En el 2019 No envié Trabajos No No Mandé No sé Por qué Pero no Lo hice Y para El 2020 Cuando Ya Metí El Trabajo Y Salgo Salgo Premiado Salgo Con Con esta Bandera ¿No? De que Fernando Pues obtuvo El premio Casa Pues fue La verdad Muy 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 Gratificante Para mí Darme cuenta Que de verdad El trabajo Que yo estaba Haciendo Si de verdad Estaba Teniendo Ya Estaba Reafirmando Lo que yo había Entendido Dos años Atrás ¿No? Y es Pues Muy bonito Y el poemario En sí Yo estuve Yo estuve Casa vacía Para mí Habla acerca De mi persona En el zapoteco Como en varios idiomas Es morfológico ¿No? Las casas Tienen partes Corporales Como por ejemplo Ikeyo Cabeza de casa De Cheyo Espalda de casa Loayyo La boca de la casa Entonces Yo Me utilicé Como metáfora De una casa ¿No? Para describir Todo mi proceso Estoy muy joven Pero Ya estuve casado Entonces Entonces ya Este Ya Pasé por un proceso También por ahí Este Muy adelantado Muy promiscuo Este Y pues Esta idea La canalicé ¿No? Todo el proceso Que uno Que uno Atraviesa Cuando Cuando se casa Cuando Cuando ya vives En comunión Con una persona Ajena Y en esta edad Muy 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 joven Entonces Me identifiqué A mí Como esta casa Me transformé En una casa Que guardaba ecos Y que también Los sacaba Los expulsaba ¿No? Hablé acerca De Tristezas De alegrías De alegrías De llantos Y de un recuerdo Que nunca sucedió ¿Va? Que creo que es muy doloroso Cuando pues uno entiende O comprende La idea De un De un De un momento Pero sabe que no va a suceder ¿No? Y pues Eso mandé Y probablemente El que lo leyó Estaba igual de triste Que yo Y dijo Este tipo Ya que se lo lleven Que se lo den Porque Me voy a morir También Al igual que Este tipo de amor ¿No? Entonces tal vez Por eso Y por ello Creo que Este Surgió Esta situación De premios Casa con Yo estuve Casa vacía Suena bastante Interesante Ahí esta Colección No sé si Tienes una Muestra De De este Poemario Que nos puedes leer Por supuesto Por supuesto Este Claro que sí Este Tengo Puedo leerles El poema Que lleva por título Casa vacía Yo estuve Mientras Que estemos buscando Pues nada más Para recordar A nuestro público Que estamos En este momento También en un Fondeo ¿No? Para recaudar fondos Para el siguiente Poemario ¿No? Que reúne 12 autores 12 poetas De lenguas originarias Aquí en Oaxaca Y este Fondeo Se encuentra En la plataforma De donadora De poetas Indígenas Gracias Ok Bueno No Díjá Dílání Yo estuve Díjá Díjú Este poema se llama Casa Vacía. Cuando fuimos niños, construimos un tagmahal con lodo y piedra de río. Caminamos por calles de cerdos malabaristas y niños semidesnudos. Cuando fuimos niños, crecimos sin pensar. Vestimos a nuestros padres con guirnaldas de flores. Bebimos el agua del compromiso y nunca vimos el braille de Dios. Y no miramos juntos las estrellas sobre aquella casa de lodo. No dormimos unos sobre el brazo del otro. Y no partimos el pastel blanquísimo de nuestra boda. Ni llovieron pedazos de papel en mi cabeza. Y no escuché tu voz de un extremo a otro. Y no me persignó mi abuela. Y nunca amaneció sobre nosotros. Y no hubo nada, pues nada fuimos. Gracias. San Dunga San Dunga mamá San Dunga Ay, Zandunga, Zandunga mamá por Dios, Zandunga no seas ingrata, mamá de mi corazón. Ante anoche fui a tu casa, tres golpes le di al candado, tú no sirves para amores, tienes el sueño pesado. Ay, Zandunga, Zandunga mamá por Dios, Zandunga no seas ingrata, mamá de mi corazón. Música Me ofreciste acompañarme desde la iglesia michosa, pero como no llegabas, tuve que venirme sola. Ay, Zandunga, Zandunga mamá por Dios, Zandunga no seas ingrata, mamá de mi corazón. Música A orillas del Papa Luapa, me estaba bañando ayer, pasaste por las orillas y no me quisiste ver. Ay, Zandunga, Zandunga mamá por Dios, Zandunga no seas ingrata, mamá de mi corazón. Música Gracias, Fernando. Pues ahí queda la constancia de que tienes un trabajo muy serio y muy profundo también, ¿no? Y bueno, pues además de luego tener Verbo, Raíz, Poesía Originaria de Oaxaca, donde te vamos a poder leer, por supuesto. Queremos también, Oliver y yo, ahí tener este poemario tuyo de casa vacía y pues eso, seguir conociéndote más, Fernando, y seguir conociéndote tu trabajo. Pero bueno, sabemos que además tienes ahí, pues eso, como mucho trabajo también en la promoción del uso de tu lengua, que es el vishasá. Nos decías antes de entrar al aire que ya no te da la vida con tanta cosa que haces, pero bueno, a tu edad, pues la energía ahí está, ¿no? Entonces, Fernando, queríamos preguntarte también, ¿por qué desde tu perspectiva, desde tu experiencia de vida, yo creo, es importante como recuperar el uso de nuestras lenguas originarias? ¿Por qué un joven como tú se dedica también a la promoción del vishasá? A mí es súper necesario, ¿no? Ya que la cuestión de no revalorizar, sino que promover la lengua, es que aunque siempre se da la idea en todos los medios, en todos los momentos de que se está haciendo algo en los organismos estatales y nacionales, no hay en verdad un cambio, no hay agentes que estén enseñando, que estén fomentando, que estén promoviendo la lengua desde sus contextos, ¿no? Por ejemplo, yo como trabajador de la educación, yo trabajo en una comunidad, en los Fresno, San Juan, Mazatlán, y en esa comunidad habla mi jebajo, entonces creo que muchas veces es un recurso que debería ser distinto para ayudar y coayuvar en el aprendizaje y en el fomento de la lengua. No sé, no lo veo mal, pero tampoco debería estar como que aunado a la idea de que un zapoteca esté enseñando con un proyecto como el peteo en una comunidad donde no se habla su lengua, su idioma, su lengua materna. Entonces, los espacios donde se ocupan hablantes, escritores de su propia lengua, deben ser esos, sus propios espacios, sus propios contextos, para que ellos ayuden a enriquecer. Y creo que así yo lo he visto, he visto la idea de aprender a escribirlo, a leerlo, a interpretarlo, para con los jóvenes que en este caso yo tengo una hija, tengo sobrinos, tengo vecinos, con los que yo quisiera y quiero compartir y estoy compartiendo partes de la literatura para que no sea solo como esta idea de, sí, hablo zapoteco y lo ocupo para que me den una beca, lo ocupo para que me den un espacio, ¿no? Revalorizarlo también desde la idea de ellos, ¿no? Replantear el pensamiento, no solo utilizarlo como esta bandera de decir que ya lo hablo y lo voy a utilizar para con una beca. Vuelvo a repetir, no, es que debemos estar orgullosos de hablar la lengua, debemos enartecerlo, debemos llevarlo siempre presente en todos los momentos, en todos los ámbitos, porque si no lo hacemos nosotros, o sea, ¿quién? O sea, la pregunta es, nosotros mismos tenemos que darle.